Son dos grupos proponentes, de menor a mayor, señora Muñez. Esquerra Casco. Con esta propuesta, nuestros grupos políticos solo piden una cosa. Una, solamente respetar la ley para respetar los derechos humanos. Por ello, es importante comenzar denunciando en este pleno que el secretismo es el factor clave en las exportaciones de armas. Aún así, resulta de sobreconocido que el comercio de armas está en auge a nivel mundial y el Estado español es uno de los países europeos que más está aprovechando el crecimiento de este mercado, del cual también se beneficia nuestro territorio. Así, solo desde el inicio del nuevo siglo hasta ahora, la transferencia de armamento entre países no ha dejado de crecer, situando a España como el séptimo mayor exportador mundial. De este modo, y para comprender el contexto que abordamos con esta proposición, solo desde el año 2006 y hasta la actualidad las exportaciones de armas en el Estado español se han multiplicado más de un 400%. Centrándonos ahora en lo que afecta a Euskadi, solo en el año 2016 España vendió Arabia Saudí material militar por valor de 116 millones de euros. Por cierto, igual no lo saben, Arabia Saudí es una monarquía absoluta donde se violan los derechos humanos y es también el país que encabeza la coalición internacional que apoya a uno de los bandos de la guerra civil en Yemen, con bombardeos recurrentes sobre población civil. Casualidades del capitalismo salvaje y del comercio sin escúpulos. Arabia Saudí es también el principal destino de los más detenidos contenedores enviados desde el puerto de Bilbao, material enviado desde nuestro territorio pese al riesgo evidente de ser utilizados para cometer crímenes de guerra en Yemen. Sí, no somos ingenuas, así es la globalización, vergonzante, como lo es también nuestro modelo económico y político, si se sigue permitiendo exportar muerte desde el puerto de Bilbao. Pero a pesar de todo ello, a pesar de la magnitud económica y de su impacto en el desarrollo de Euskadi, es importante decir bien alto que toda esa riqueza movilizada desde el puerto de Bilbao está manchada de sangre. Por ello, y sin entrar todavía en cuestiones éticas, aunque solo sea por respetar el Estado de Derecho, debemos respetar las leyes. Así tenemos la obligación de cumplir la Ley de Comercio de Armas, aprobada en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2007, también la Ley 14.2007 del Parlamento Vasco, denominada Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, y, sobre todo, debemos respetar el Tratado sobre el Comercio de Armas, que en 2013 fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas. De este modo, ustedes, como miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao, tienen la obligación de manifestar el rechazo de envío de armas desde el puerto y, sobre todo, de respetar las leyes. Por ello, con nuestra propuesta exigimos el cese de las exportaciones de armas que no se ajusten a las citadas leyes, como sucede con el caso de Arabia Saudí, el cual afecta directamente al puerto de Bilbao. Sin olvidar que cada día millones de personas son asesinadas, heridas, violadas, torturadas o forzadas a huir de sus hogares debido a un control del comercio de armas insuficiente. De verdad, vamos a continuar impasibles desde este pleno, mirando hacia otro lado, solo por el interés económico. De verdad, nos vamos a excusar diciendo que no son nuestras competencias a nivel institucional. No se equivoquen. Los derechos humanos no entienden ni de competencias ni de excusas administrativas. Los derechos humanos solo atienden a la dignidad política. Estaremos a esa altura como ciudad. Esquerra Casco. Esquerra Casco.